Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pides perdón No pides perdón Grita aunque te duela Que lloras y hace falta Limpia las heridas Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Y no pierdas tiempo Escucha el viento Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Y no apures el camino Al fin todo lo llevará Cada luz cada mañana No es tan difícil Luz en su lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a hablar